este puente ha conocido como el sundial bridge sundial bridge ahí está al sign de turtle bay aquí creo que no sé creo que es un museo algo así voy llegando así que no tengo no sé realmente que sea lo que lo que sea ese edificio pero vamos a hacer este rite este día aquí en reddings california y aquí vamos este río es el sacramento river ah 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 Gracias por ver el video. El río, ahorita es temprano, fresquecito, no es chulada. No traigo lámpara, espero que esté corto, porque no traigo lámpara. Sí, prácticamente está corto aquí. Pero sí, ya son puntos de estar medio tenebroso, porque no se mira nada. Pero siempre hay luz después del túnel. No sé cuánto más me falta para llegar al Chasta Dam, pero una cosa sí te puedo decir que ya vengo bien cansado. Oh man, finalmente, ya llegué. Ahí está el dam, la represa de Chasta Lake. Man, no sé si le voy a dar un poco más para allá arriba, pero ahí está. Unas 20 millas y todavía me queda el regreso y ya vengo quemado. Ahorita en este momento me encuentro justo arriba de la represa. Como pueden ver, ahí está el voladero allá. Allá va el río. Y aquí tienen la represa donde detienen el agua. Ahí está el sistema donde la sueltan para generar electricidad. Pero está impresionante. Valió la pena hacer la suspensión. Ok. Bien. Esto es lo que estoy hablando, hermano. Gracias. Si, sí. Ya, usted está. Sí, sí. Sí, sí. Y sinistro. grojanble. Sal好像 tiene el lugar de gajo en la compl옥. es mucho mejor con la piscina es muy bueno es muy bueno un pequeño piscina aquí un pequeño piscina es muy bueno un poco claro espero que tenha su vida suwheelchie un poco un poco un poco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!